Sobre cuánto se ha avanzado paulatinamente en las últimas semanas en el cumplimiento del cronograma del proceso de implementación de las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024, informó este lunes el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano, en la sesión del Consejo de Estado, celebrada en el Capitolio Nacional y encabezada por su presidente, Esteban Lazo Hernández. Marrero Cruz subrayó que desde la pasada sesión de este órgano, celebrada el 15 de abril, se reordenaron actividades del cronograma con vistas a adelantar cuestiones con mayor impacto en la población, como aquellas que inciden en la reactivación de las capacidades productivas, se ha avanzado en los temas más complejos y en el perfeccionamiento de las funciones del subgrupo consultivo. Además, se dispone de una propuesta de decisiones enfocadas al programa de estabilización macroeconómica, al incentivo a la producción nacional, especialmente a la producción de alimentos, a la reducción del déficit fiscal, al ordenamiento de las relaciones entre los actores económicos, entre otras. Al respecto, Esteban Lazo significó la responsabilidad de todos en este proceso de vital importancia para el país, con un enfoque integral, con acciones concretas en cada estructura y sectores de la sociedad, para su efectiva materialización, con énfasis en el municipio. De ahí que es primordial lograr la plena participación ciudadana, el rigor en su implementación y el control popular, manifestó el titular del Parlamento Cubano. Posteriormente, los integrantes del Consejo de Estado adoptaron cuatro nuevos decretos leyes. Sobre la primera de las disposiciones normativas emitidas, modificativa del Decreto Ley 56 de Maternidad de la Trabajadora y la Responsabilidad de las Familias, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martelena Feito Cabrera, explicó que se extiende el plazo para el disfrute del periodo de la prestación social hasta los 15 meses de vida del menor y, en consecuencia, actualiza los términos en el articulado de la norma jurídica. Esta modificación representa una medida favorable en beneficio de las familias cubanas, que tributa también a la Política para la Atención a la Dinámica Demográfica, teniendo en cuenta que hasta la fecha solo se retribuye hasta que el niño arribe al primer año de vida y los tres meses siguientes se autorizan de licencia no retribuida, de acuerdo con la Ministra del Sector. Esteban Lazo ponderó, a propósito de la adopción de esta normativa, que continúan defendiéndose las conquistas sociales y la grandeza de la obra de la revolución en el cuidado de la mujer, a la niñez y a las familias, a pesar de la compleja situación económica del país. También se aprobaron los decretos leyes del Régimen Especial de Seguridad Social de los trabajadores, que de forma individual se contratan para laborar en el exterior, de la Caja de Resarcimientos y Sobrearbitraje y Mediación Comercial Internacional, presentadas por la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martelena Feito Cabrera, el titular de Justicia, Oscar Silbera Martínez, y por Oscar Pérez Oliva Fraga, Viceministro Primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y Rodolfo Dávalo Fernández, Presidente de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, respectivamente. Cada uno de los decretos leyes aprobados serán publicados oportunamente en la Gaceta Oficial de la República. En la agenda de la jornada, los miembros del Consejo de Estado examinaron también los resultados de la implementación del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, tras una detallada explicación de la titular del ramo, Naymarianne Trujillo Barreto. Por último, Homero Acosta Álvarez, Secretario de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, expuso los resultados de la implementación de la estructura y plantilla de las Asambleas Municipales del Poder Popular y la propuesta respectiva para su perfeccionamiento. En la sesión, fueron chequeados también los acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas. Enrique Moreno Jimeranes, Canal Cubano, de Noticias.